Bueno, yo por el momento estoy muy agradecido por la institución que por lo menos hemos ido allá a pedirle que lo pongan en estos postes aquí en la cancha porque estos postes ya están destruidos ya que ya pronto se caían y ahora pues el ingeniero está poniendo todo el empeño de dejar las lámparas arregladas porque estaban un poco, unas que no alumbran, otras que ya están demasiado viejas pero gracias a Dios pues están poniéndose a trabajar bien y estamos muy contentos por que han venido a hacer este trabajo Este verá, como vocal del GAT Parroquial Salango, como autoridad de lo que es la localidad estamos haciendo todo este trabajo en coordinación con empresas ENEL de Puerto López, con el ingeniero Iván Jimbo también con lo que es la directiva del barrio 3 de Mayo en vista de que tenemos la necesidad de falta de alumbrado de falta de pronto de las noches también que representa un peligro para los habitantes de este sector y de la comunidad en sí entonces pues se ha hecho una coordinación y hoy día estamos pues lo que es cambiando postes, instalando lámparas nuevas reparación de las lámparas que se encuentran en mal estado también para darle pues un mejor alumbrado público a la comunidad también para que todos nos sentimos satisfechos en esto todos los moradores estamos contentos en este caso porque nos dirigimos con el ingeniero mediante un oficio también quienes hablan pues como ya les dije como autoridad del gobierno parroquial pues llegamos ante esta entidad y con el ingeniero tuvimos la buena aceptación, la buena acogida, una buena coordinación y hoy estamos trabajando en esto tenemos otros sectores también como las cabañas, hay ampes que son sectores también que siempre nos están pidiendo esa ayuda, esa buena gestión y coordinando con el ingeniero también en los posteriores días estaremos visitando los que son los demás sectores, las Tunas, Puerto Rico, donde tengamos la necesidad, la prioridad para poder llegar con este tipo de trabajo la prioridad para poder llegar con este tipo de trabajo